Entonces quedamos en que Bruno cita al dragón para matarlo. Y lo sabemos porque el dragón antes de morir le dice a Altagracia que Bruno le disparó. Así es. Y también tenemos que Bruno le pagó a Maximiliano para que se declarara culpable de haber matado al dragón. Porque Bruno pensó que nadie lo podía delatar. Y después Bruno regresa a la casa pensando que nadie sabe que él es el asesino y se enfrenta con Altagracia. Y más peor aún, cuando ve que todos ya lo saben, saca el arma y dispara al bueno de Servando y sale por piernas y armado para buscar a su hijo, para irse con él. Pero lo que no está claro es cómo fue que la mujer de Judas vio a Bruno para seguirlo hasta los túneles y matarlo ahí. ¿Por qué este modus operandi es de la mujer de Judas? A la mujer de Judas la vio Carlos. Sí, pero Ernesto nos dijo que él vio a dos. ¿Cómo lo habrá seguido? A ver, tal vez no lo siguió. Tal vez ella o ellas estuvieron con él antes de ponerse los trajes de novia y aprovecharon que Bruno buscaba a su hijo en los túneles para agarrarlo por sorpresa y asesinarlo. ¿Estás asegurando que Altagracia es la mujer de Judas? ¿O una de ellas? Ya no puedo pensar otra cosa. Estoy seguro. Mi amor, tienes que ser fuerte. Esto es muy grave. ¿Pero cómo que Altagracia y Juaca pueden estar en serios problemas? Porque anoche en la hacienda fueron vistas dos mujeres de Judas. Entonces se comprueba la hipótesis de cuando creíamos que Marcos era el asesino y tenía un cómplice que lo ayudaba a cometer los crímenes. Sí, pero ya no es nada más una hipótesis. Ahora estoy seguro. Yo mismo las vi. ¿A las dos al mismo tiempo? A las dos. Estaban juntas. Al ver dos figuras blancas, primero pensé que eran Altagracia y Galilea, que habían salido de la casa. Pero cuando me acerqué me di cuenta que eran dos mujeres vestidas de novia. ¿Y Romero cree que las dos salieron a matar a Bruno? Sí, sí, sí. Y también a decirnos una vez más que quien se meta con la familia del toro va a tener un negro destino. No, yo no puedo creerlo de ellas. Tiene que ser al contrario. Se trata de la más cruel de las venganzas en contra de mi familia. Yo tengo que ir a la hacienda. No puedo estar aquí sabiendo que mis dos mamás es... Porque, bueno, para mí las dos son mis mamás y mi tía Galilea están metidas en un problema tan grave. Tengo que estar con ellas. No, mi amor, mi amor, espérate. Mi amor, ¿me llevan o me voy a tener que ir sola? No, no. ¿Santi, ya me ayudas a cambiar el libro de la vida? Claro que sí. Bueno, entonces yo me voy. Me voy a adelantar a ver cómo está todo y te voy a hablar muy seriamente con Galilea. Gracias. Te vemos en un rato y ojalá que todo esto se solucione pronto. Háganse. Ay. Mucho cuidado. ¿Nos puedo ayudar en algo? Sí. Sí, sí. Gracias. De ninguna manera, Altagracia no pudo matar a Bruno. Yo estaba ahí en su casa cuando discutieron. Fueron nosotros, Salomón, Leóncio y yo, los que salimos para seguir a Bruno en la hacienda. Sí, pero mientras ustedes estaban en la persecución, ella y Galilea aprovecharon para salir de la casa y nadie volvió a verlas hasta después del asesinato. Altagracia y Galilea. Y Ernesto esta vez vio a dos mujeres de Judas. Y ahora sí que más peor. Dense cuenta. La cosa se está poniendo cada vez más peor. Así es. Hay dos mujeres de Judas en la hacienda y dos hermanas que se ausentan misteriosamente en la noche cuando se supone que todas estaban corriendo grave peligro. Bruno andaba armado y dispuesto a todo. Lo dejó muy claro al disparar de a Cervando. A mí me tiene muy mal pensar en Carlos. Ese muchachito no tiene culpa de nada y es el que más va a sufrir con todo esto. De por sí ya era mucho con que su papá haya asesinado un hombre. Pero ahora Bruno también está muerto. ¿Y con la mamá internada en un psiquiátrico? Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer con él? Ya no tiene a nadie en la vida. No lo voy a desamparar. Carlos cuenta conmigo. Pues ojalá y el chamaco quiera quedarse contigo, Altagracia. Nomás falta que diga que no. Vaya problemita. Pero, de verdad, qué tristeza con todo lo que pasó ayer, ¿no? No. Desde esta noche quiero hablar contigo. Yo esta vez no acepto evasivas. ¿Dónde estabas ayer que saliste de la casa? Con Altagracia, mi amor. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué salieron tan misteriosas las dos? ¿Cuál misterio? Lo que pasa es que no te pude avisar porque mi deber es estar con mi hermana. Ese es tu problema, Galilea. ¿Desde a qué hora estuviste con tu hermana? ¿Y haciendo qué? ¿Por qué salieron de la casa tan precipitadamente? ¿Por qué se escondieron? ¿Dónde está Altagracia? En el despacho con Joaca. Pues vamos. También necesito hablar con usted, Galilea. Sí. Espérame. Ahorita que termine vengo a explicarte todo, ¿sí? Romero, ¿te puedo acompañar? Me interesa mucho la declaración de Altagracia. Está bien. Ven con nosotros. Joven Ernesto, ¿qué pasó? Ya, 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 ya. No, 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 no. Cuídeme, por favor. Déjenme ir. Yo solo quiero saber de mi papá. Entiende, Carlos. Nos encargaron que te cuidáramos y así lo tenemos que hacer. Mira, es mejor que esperemos a que vengan por ti, sí. Te prometo llevarte a la hacienda, pero primero deja que se calmen las cosas. A ver, ¿que se calmen qué cosas? Solo díganme. La mujer de Judas mató a mi papá, ¿verdad? Por eso no me dice nada. Y por eso tampoco me deja salir de... No, no, ya, 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 ya. No, 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 hija, no. Ricardo tiene unos pendientes muy importantes. Tranquilo. Aguántame que nos llamen, ¿sí? Ya, 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 ya. Ven, 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 ven. Ven, déjame abrazarte. Vamos a esperar un poquito. Yo no te voy a soltar hasta que nos veamos. Buenos días. ¿Tan temprano por acá? Ay, no me digas que pasó algo más. Eh, no, 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 nada más vine a ver cómo amaneció mi suegro. Pues, sabía muy bien. Ya no sé por qué anoche me quedé con la canija, Duda. ¿De dónde diablos estaban ustedes dos, eh? Dios mío, esto no va a terminar nunca. ¿Cuándo van a dejar de acusar a la señora Altagracia por los asesinatos de la mujer de Judas? ¿Qué te lo dice, señora? Porque Romero las está interrogando a todas en el despacho. A Altagracia, a Joaquina y a Galilea. Dicen que ellas mataron a don Bruno. ¿Ellas? ¿Y ellas por qué? Porque nadie sabe dónde estaban anoche. Salieron y nadie las vio. Nadie puede dar razón de dónde estuvieron. Quiero escuchar de tu boca dónde estabas anoche. Y yo exijo que digan la verdad. Y más vale que tengan puertada, porque de lo contrario, dos de ustedes van a tener que ir a prisión. Salí con mi hermana para que hablaramos en privado. Lo que estaba pasando con Bruno a mí me afectó mucho. Pero más no le puedo decir. ¿Y qué era eso tan importante que tenían que decirse sin que nadie las viera? Perdón, hermana, pero tengo que decir la verdad. Estuvimos hablando de Simón y de la traición de Bruno. Y ahora, desahógate. Lo que te hizo Bruno no tiene nombre. Yo no tengo derecho a ser amada. Dudé tanto antes de abrirle mi corazón a Bruno. ¿Y para qué? Finalmente ese hombre está loco, está obsesionado conmigo y nada más. Ay, hasta hoy le estamos viendo el cobre al infeliz. Porque parecía sincero, enamorado. Pero nunca lo es todo. Bruno se ve hecho cargo de desaparecer a Simón hace 23 años. Y aún así sigue adelante con su conquista. Eso nunca lo habría hecho, simplemente me quisiera. Pero Simón está vivo y te ama más que nunca. Tú tienes que luchar por él. No, yo nunca voy a poder estar con Simón. No, nunca me va a perdonar el asesinato de Fernando Sebastián. ¿Y si le dices que fue un accidente? Porque yo creo que así fue. De eso no voy a hablar ni contigo ni con nadie. Pero yo estoy segura que tú no mataste al padre Sebastián a propósito. Eso fue lo que el loco de Marcos le hizo creer a todo el mundo. Pero tú nunca dijiste tus razones. ¿Por qué no lo haces ahora, vamos? De eso no sabe. Ni punto. ¿Entonces te vas a sacrificar a vivir sin amor? Siempre he vivido sin amor. Y aquí sigo. Ya no le veo sentido a tratar de cambiar las cosas. ¿Tanta vergüenza te doy que tienes que hablar de mí a escondidas? Anoche aparecieron dos mujeres de Judas simultáneamente. Usted y su hermana estaban juntas. Pero nadie puede comprobar si de verdad estaban hablando. Y usted, Joaquina, tampoco tiene una coartada clara. Claro que sí. Estuve en el pueblo buscando a Carlos. ¿Y hay alguien que pueda comprobar lo que me está diciendo? Pister. Él me vio. Pues entonces todo está claro. Las únicas que no fueron vistas anoche son Altagracia y Galilea. Así que voy a tener que detenerlas por ser sospechosas del asesinato de Bruno Cervantes. Una tragedia. No, no. Una tragedia para nosotros. ¿Qué digo? Una, dos tragedias. A ver, mamá, ¿qué te pasa? Que la mujer de Judas mata a todos los que se meten con la de todo. Bueno, eso no es nada nuevo, cuca. Mamá, pero lo que no saben es que la mujer de Judas mató a Bruno Cervantes Lara. Pero antes, Bruno mató al dragón. Dos asesinatos en el mismo día, uno en la tarde y otro en la noche. A ver, déjame ver. Mamá, no entiendo, ¿quién es el dragón? Claro, ustedes no lo conocían. El dragón era el matón a sueldo de Juan Vicente del Toro y uno de los hombres más peligrosos que ha pisado este pueblo. ¿Y acaso es que asesinar a alguien del nivel de Bruno, eso ya son palabras mayores? Yo creo que por eso anoche salieron las dos mujeres de Judas. A ver, Refugio, no te estoy entendiendo nada. ¿Cómo? Que Romero tenía razón. No hay una asesina en este pueblo, son dos. Ayer las dos se vistieron de novia para matar. ¿Dos? Claro. Altagracia y Galilea, las dos hermanitas del toro. Yo he volado entre nubes y cielos abriendo las alas de mi libertad. Tú tan firme con pies en la tierra echando raíces y miedo a volar. Y el destino es eterno misterio que borda leyendas un día descubrió ese velo que había entre nosotros mostrando un hechizo que nos encantó. Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad. Dos anhelos en una canción. Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar. Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó. El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. Lo siento, señoras, pero ustedes mismas no me dejan otro camino. Me las llevo a la comandancia como sospechosas del asesinato de Bruno Cervantes. A ver, a ver, a ver, se necesita que alguien pueda comprobar esa coartada. ¿Están seguras que nadie las vio? Te pido que no intervengas en esto, Simón. Puede llevarnos detenidas, pero no puede comprobar nada, comandante. Para mí es suficiente prueba que ustedes no tengan una coartada, pero sí bastantes motivos para asesinar al señor Cervantes. Yo no puedo creer que Altagracia haya matado a sangre fría a Bruno por lo que le hizo. No, no creo que sea capaz de matar por venganza. A ver, y lo dices tú, tú, Simón, que sabes perfectamente que Altagracia del Toro asesinó a tu hermano precisamente por venganza, por haberse negado a casarlos. ¿En dónde están? Ay, Natalia, tus dos mamás están con Romero. Parece que Joacán no está acusada de nada. Gracias a Dios. Pero si a Joacán no se le acusa, significa que Altagracia sí. Y no nomás a ella. Fígrate que al comandante le está echando la culpa a Altagracia y a tu tía de la idea de haber matado a Bruno. Se las quiere llevar al bote. ¿En qué momento pasó de las sospechas a las acusaciones formales? Esta no la puedo permitir. Por favor, no dejes que se las lleven. Por favor, te lo ruego. Tranquila, Natalia, te puedo hacer mal. Mira, no se las pueden llevar porque... Bueno, porque ellas no fueron, pues. Solimita y yo las vimos anoche y la... ¿Y si no? Ni modo, Solimita. Hay que decir la verdad. Yo voy a darle la cara a tu papá si es necesario, pero eso no es nada comparado con la injusticia que este puto de cometer en el comandante Romeo. Sí, sí, por supuesto. Aunque luego nos toque la regañiza del siglo. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora mismo. Solimita, tráeme un vaso de agua, por favor. Ven, mi amor, no vas a dar ni un paso más. Siéntate. Siéntate, aquí te vas a recuperar. Solimita. Simón, estamos hablando de una mujer que pasó 23 años en prisión por asesinato. Una mujer que mató a un hombre por un motivo mucho menor que los que le dio Bruno Cervantes. Ellas no fueron Romero, pero ¿qué tal que da? Usted se quiere agarrar de cualquier cosa para justificar tanta matazón. No, Juaca, me estoy aferrando a las evidencias y ellas me conducen a las hermanas del toro. No puede tomar como evidencia de un crimen la simple ausencia de coartada. En su caso, sí. Está siendo injusto, Romero. No, estoy tratando de llegar al fondo porque si me niego como ustedes a creer en la culpabilidad de Altagracia, no vamos a dar con el asesino que sigue sembrando el terror en el pueblo. Altagracia ya pagó por la muerte de mi hermano. Se declaró culpable, pero nunca se le demostró que ella lo asesinó. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Que Altagracia fue a la cárcel porque así lo decidió, no porque ella hubiera matado al padre Sebastián? Mi hija y yo creemos que Altagracia cargó con esa culpa por proteger a alguien más. Comandante, usted no se las puede llevar a la cárcel. Altagracia no asesinó a Bruno. ¿Y tienes como probarlo? Sí. Hay dos personas que la vieron, a ella y a mi tía Galilea Anoche. Sí, nosotros. Mi mamá y mi tía son inocentes. A ver, les voy a pedir que me dejen a solas con los muchachos. gracias, mamá. Otro para tu depresión matutina. Gracias, hijo, gracias. Así que hay dos mujeres de Judas que no habría pensado, ¿no? A ver, piénsalo. Cuando tratamos de escapar de ella, o bueno, de ellas, fuimos a dar a la casa de Altagracia haciendo dos a mucho más fácil perseguirnos y acorralarnos del día que nos encontremos con el cadáver de Jan. Es una criminal despiadada. Además de matar con extrema crueldad, juega con la mente de sus víctimas hasta la desesperación. No, no, no puede ser. ¿Por dónde se fue? Bueno, ahorita no es momento de triunfarlo. Vamos ya. Sí, sí, y estoy segura de que son Altagracia y Galilea. Pues sí, sí, puede ser, desde que se perdonaron todo ya son hermanitos ejemplares. Pues ya en esas hasta podrían ser tres con Juaca que siempre ha sido la incondicional de toda la vida de Altagracia. A ver, si todas tienen vestido de novia, todas pueden vestirse de mujer de Judas para matar. Por supuesto que todas tienen las cinco. Por eso encarcelaron a tu mamá porque sus guantes tenían la sangre de tu papá. Ah, no. A Julián lo mató una de ellas. Nada más le dio un golpe en la cabeza. A ver, Julián es lo que menos importa en este momento. Vaya, Lirio, era tu papá. Lo que importa es que en menos de tres días se van a reunir toda la familia en la cervecera. ¿Qué van a hacer, muchachos? Esa misma noche la vas a descubrir tú misma, Cuca. Tu impaciencia. Paciencia porque le tenemos preparado un castigo a las del toro que va a ser leyenda. mis amores, apenas me reponga, ustedes y yo nos vamos a ir muy lejos. ¡Ey! ¡Nos vamos a ir al fin de... le tenemos que dejar preparada una sorpresita a la Cuca. Esa mala mujer. despiadada, desconsiderada y traidora. Me va a dejar... me va a dejar de ver. Pero me tiene que recordar. Así que le voy a dejar preparada una sorpresa. ¡Ay! Entonces, ustedes aseguran haber visto a Altagracia y Galilea a la hora en que la mujer de Judas debía estar atacando a Bruno. Sí, comandante, ellas no pudieron ser. ¿Qué va? Si se tardaron un chorro tal platicando. ¿Y por qué nadie más las vio? ¿Cómo puedo estar seguro de que me dicen la verdad? Pues, porque estábamos en nuestro rincón secreto. A ver, explíquense y sepan que esto es delicado. Si ustedes mienten, podrían estar encubriendo a la asesina. Es que a veces, este, a veces Solamita y yo pues vamos a los jardines para, pues, para poder estar solos. Pero nunca nos imaginamos que, pues, iban a estar ahí Altagrassa y Galilea. Llora, desahógate, lo que te hizo Bruno no tiene nombre. Yo no tengo derecho a ser amada. Me dudé tanto antes de abrirle mi corazón abrió mi parque. Finalmente, ese hombre es un loco obsesionado conmigo y nada más. Ay, hasta hoy le estamos viendo el público que cobra el infeliz porque parecía sincero, enamorado. Pero la señora Altagrassa estaba llorando tanto que no queríamos ni respirar y como tuvimos que esperar a que acabaran, pues, se nos hizo retetardísimo y ahora mi papá es el que trina. ¿Sí nos cree, comandante? Sí, sí les creo. Es lo mismo que ellas explicaron. Me sorprende como Altagracia no quiere que nadie vea que debajo de esa dureza hay una mujer vulnerable. Sí, la verdad me parte el corazón de ver cómo sufre. Hasta lo oímos decir que ella no merecía ser amada. Ya, sulemita. Pues, ¿qué? Si por eso chillaba tanto. Esto es lo que Ricarda le da a Cordelia cuando le da la angustia. Mejor dejenme ir a buscar a mi papá. Solo quiero saber qué le pasó. Cuálame, por favor, acompáñame. Mira, de verdad que no podemos ir todavía. Por favor, no te pongas así que siento horrible. Pero tú también entiéndeme. Si yo pierdo a mi papá me quedo solo. Yo ya no tengo a nadie. Eso nunca. Tú no estás ni vas a estar nunca solo, te lo prometo. Siempre vas a tener gente que te quiera y que te acompañe. Te lo juro. Gracias, muchachos. Acaban de evitar que cometiera una injusticia. Pero eso sí, ustedes necesitan un buen jalón de orejas por andar echando novio en la noche. Los dos se están poniendo en peligro. Lo de la mujer de Judas es algo muy serio. Sí, lo sabemos, comandante. No debí permitir que nos expusiéramos de ese modo. Le aseguro que no vuelve a pasar. Eso espero, por su propio bien. Tiene que andar con mucho cuidado, muchachos. ¿Y se lo va a contar a mis papás? Yo no, pero sería bueno que ustedes lo hicieran. Igual. Pasé a ver cómo amanecieron después de la nochecita que pasamos, que pasamos todos. qué amable eres. A mí me costó un poco de trabajo coincidir el sueño, pero al final lo logré. ¿Y tú? Yo no pude dormir mucho. La cabeza me estuvo dando vueltas toda la noche. Ah, sí. En cambio, yo dormí como un bebé inocente y angelical. Cosa que no soy. No te asustes. No, qué bueno. ¿Me dejas ver qué estás leyendo? Claro. Espero que le guste el cine. Sí, claro. Me encanta. ¿Natalia sigue dormida? No. Ella y Salomón se fueron a la hacienda. Están acusando a Altagracia y Galilea de ser las dos mujeres de Judas. De verdad. Nada más espero que... que no acusen también a Joaca, porque a esas dos mujeres las acusan siempre de todo lo que pasa en este pueblo. Creo que vas a tener que contarme muchas cosas de la gente de este pueblo. Pues cuando quieras. Tengo todo el tiempo que deses. Gracias por el té y el pan. Me da mucho gusto que ya te hayas calmado un poquito. Si quieres algo más, ¿me dices? Señora. Doncio, ¿cómo está Carlos? Más tranquilo. Cordelia logró calmarlo y la verdad que se parece mucho a su mamá. Es buena para apapachar a los chamacos. No saben cuánto les agradezco que lo hayan cuidado. Ayer no tenía cabeza para hacerme cargo de él. ¿Cómo no ayudar al muchacho? Lo hicimos con todo gusto. Y aunque Ricardo se tuvo que ir a la oficina tempranito, pues mi hija y yo hemos estado con él. Pregúntale si está con mi papá. Doncio, ¿podrías traerlo a mi casa? Sí, sin ningún problema. Te lo agradezco. Ahorita mismo vamos para allá. Vamos los tres a la hacienda. Vamos, ¿sí? Vamos. Fuerte. Gracias a que ustedes estaban en el jardín pudieron salvar a las patronas de que las acusaran de haber matado a don Bruno. Se las paso por esta vez, ¿me entienden? Pero a mí no me gusta que se hagan besoteando en los jardines. Es que a su edad no hay control de las emociones y pues no sea que lleguen más lejos con sus cariños, hija. Todavía están muy jóvenes para eso. Ay, mamá. No, señor, yo respeto mucho a Solamita. Ah, no, pues eso no lo dudo. Lo que pasa es que yo conozco muy bien a mi hijita y ella como es tan alocadita, tan bonita, tan, tan, pues así como es, hombre, es muy peligroso. Ustedes tienen que pensar que todavía les falta mucho por delante. No, pues piénsenle. Solamita va a entrar a la universidad. ¿Qué tal si se comprometen con, con, con un chamaco, pues, hombre? Ay, no, mamá. Ahorita me daría mucha flojera cuidar a un niño. ¡Ah! Le doy mi palabra a que no, señor. Mi relación con Solamita no será de esas que, que llegan a matrimonio por un accidente. Su hija es, es lo único que tengo, bueno, limpio. No voy a echarla a perder. También nos tienes a nosotros. Si nos aceptas, Isma, pues, también podemos ser tu familia. Sí. Por favor. Gracias. Leoncio ya va a traer a Carlos junto con Cordelia, supongo. Comprendo. Qué bueno, es lo mejor. Pero siéntate, no debes estar de pie. Permítame. Gracias. Bueno, Natalia, soy todo oídos. Comandante, yo me siento muy cercana al caso de la mujer de Judas. Fue lo que me motivó a venir a Jico por primera vez. Gracias a esa leyenda encontré mi identidad, encontré el amor de mi vida, conocí a mis padres y a la vez he sufrido igual que muchos las pérdidas irreparables a manos de la mujer de Judas. Sí, sí, lo sé y lo lamento en el alma y por eso no voy a descansar hasta descubrir quién o quién se esconden detrás del velo de tan despiadados asesinos. Me queda claro. Por eso quiero decirles lo que pienso. Comienzas a asustarme. Sí, mamá. Creo saber quién puede ser la mujer de Judas o por lo menos o por lo menos una de ellas. ¿Cómo? A ver, ¿quién, Natalia? Dilo. Creo que la mujer que se esconde tras el velo es Irene, la enfermera de mi abuela Berenice. ¿De qué te enteraste? ¿Eh? ¿Qué dice la gente? ¿Ya hablan de la muerte de Bruno? ¿De qué te enteraste? Los trabajadores están muy asustados. Dicen que la madrugada se llevaron el cuerpo de don Bruno. ¿Pero qué es lo que vieron? Vieron a dos mujeres de Judas. Dicen que entre las dos lo asesinaron. ¿Lo creen? No están seguros. ¿Las vieron? Sí, señora. Están seguros de que fueron dos. Dos mujeres. ¿Vieron a dos mujeres? Así es, señora. Y también sé que la señorita Natalia está en la casa. Creo que vino a tratar de defender a su mamá pues le estaban acusando a ella y a doña Galilea. ¿Pero cómo? No, no se preocupe que Zulamita ya dijo que ellas no fueron porque ella y el joven Ismael las vieron por los jardines. Ay, mi pobre hija. Siempre cargando con la culpa de todo lo que pasa en este maldito pueblo, caray. Irene, ¿pero por qué crees que es ella? La mayoría de los crímenes que ha cometido la mujer de Judas tienen que ver directamente con nosotras, con nuestra familia. y más que ningún otro, el asesinato de Bruno. ¿Por qué, Natalia? Explíquese. Porque no fue un ataque planeado. La mujer de Judas, para mí, Irene, debió discutir anoche con Bruno. Esperó a que él saliera de la casa y lo siguió para matarlo. Natalia tiene toda la razón, Altagracia. Es posible. No niego que puede ser, pero no quisiera que acusáramos a nadie sin tener pruebas. Yo estoy segura de que es Irene, mamá, pero lo que no logro entender es por qué. ¿Por qué Irene cree que asesinando nos protege? Ay, hermana, anoche cuando Altagracia y yo hablamos de las sospechas que tienen tú y Natalia de que ella no mató al cura, insistió en no decirme la verdad. Es más, no quiere hablar más del tema con nadie, punto. Aunque por eso vive el resto de su vida sin amor. ¿La verdad? O sea, que tú también dudas que ella haya matado al sacerdote. Es que no pudo matarlo, no a sangre fría. ¿Verdad, Joacán? No. Mientras ella se empeñe en encubrir al verdadero asesino, no podemos dar un paso más. Tampoco mientras el pueblo piense que ella mató a mi hermano. ¿Qué? Siempre le van a querer capaz de asesinar a alguien. La conozco, ella va a seguir guardando el secreto. Altagraz y Sasi, se sacrifica por el bien de los demás. Simón y Natalia creen que el asesino fue Juan Vicente. No, pero no es justo que siga guardando ese secreto, su padre ya está muerto. Pero la vieja Berenice sigue viva y descubre que su marido era el asesino, pues, la mataría. Traenme mi bolsa, tengo que ir a la casa de Altagracia a ver a mi nieta y a mi hija que la deben estar pasando muy mal. ¿Pero cómo va a ir ahora que todos están hablando de la muerte de don Bruno? Mi nieta está ahí y quiero ayudar a que se reconcilie con su madre. Ya que deje a la camionera que se vaya a hacer su vida. Pero usted también había dicho que de todos modos Natalia se ver con Salomón. Ellos ya están casados. Sí, porque pensé que Altagracia se iba a quedar con Bruno y podría ser feliz con él. Pero ahora se va a quedar completamente sola y yo no quiero que se quede así. Nos tiene a nosotras. Lo sé, pero no es lo mismo. Ella necesita el cariño de su hija. Solo así va a poder enfrentar las adversidades que se presenten. Y si con tal de verla feliz, Altagracia cede al deseo de Natalia de que vuelva a unirse a Simón. ¡Eso nunca! Yo a Simón no lo quiero cerca de mi hija. Entonces espérese aquí a que las cosas se calmen y luego habla con ellas. Si Natalia tiene razón y resulta que Irene es la mujer de Judás que mata para proteger a las del toro, es porque siente que le debe mucho a esta familia. Sí, es sumamente enferma. Es terrible que piense que debe eliminar a cualquiera que nos amenace solamente porque se crió en esta casa. A ver, ¿aquí creció Irene? Sí, mi madre la adoptó cuando era muy pequeña. Aunque quizá no cometa sus crímenes por voluntad propia. Tal vez está acatando las órdenes de alguien más. ¿Pero de quién? No sé. No me puedo imaginar quién puede estar detrás de la mujer de Judás. Esto, esto me cuesta mucho trabajo decirlo. Pero así como han ocurrido las cosas. Pareciera que Irene actúa bajo tus órdenes, mamá. Natalia, ¿cómo es posible que pienses eso de mí? Todos los asesinatos comenzaron cuando tú saliste de prisión. ¡Gracias!